Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver cómo hacer una parábola. Y realmente hay dos métodos para hacer una parábola. El share code en inglés va a ser como tal parábola, también en español. El icono lo tenemos justo aquí. Cuando yo la cliqueo, con clic primario, clic izquierdo, me va a decir que si queremos construir una parábola desde el foco, nada más cliqueo el foco de mi parábola, le doy una dirección y voy a hacer una abertura junto con lo que es una altura. Voy a cliquear, de esta manera lo tengo, tengo aquí un punto de lo que es su foco. Esto lo puedo hacer tanto de manera manual como de manera paramétrica. Pongo el foco, pongo aquí lo que es, no sé, una dirección. La acabo de colocar con 15 unidades. Doy un enter, va a salir lo que es un pequeño punto, ahí son las 15 unidades. Y simplemente doy lo que es una abertura. Ahora también lo puedo hacer con clic derecho y esto lo va a hacer desde el vértice. Voy con clic derecho, me dice cuál va a ser el vértice, luego cuál va a ser el foco. Aquí también puedo colocar lo que es una magnitud. Coloco el foco y le digo que quiero generar una abertura. Así de sencillo. Igualmente puedo hacerlo por medio de lo que es un dato. Ahora aquí me dice half o me dice mitad. Si yo le digo que sí, solamente me crearía lo que es esta mitad. Si yo le digo aquí que no, me va a crear la parábola completa. Ahora, en diseño industrial y en arquitectura no se utiliza mucho lo que es este método de construcción. Pero hace tiempo conocí una carrera que era ingeniería industrial. En donde para hacer una especie de bobina le daban algunas especies de diagramas o ecuaciones, algoritmos a lo que son los alumnos. Tenían que graficar y por medio de ello construir lo que era una especie de bobina. Encontraban lo que es el foco, daban una abertura y justamente que creaban lo que son sus objetos. En mi caso la he llegado a utilizar para, en algunas ocasiones cuando estoy haciendo la calca de algo, si noto que algo está dividido en diferentes arcos o algo por el estilo y no quiero hacerlo con la herramienta de curva para poder acotarlo después, lo hago justamente con la herramienta de parábola de esta manera. Y bueno, pues así de sencillo es utilizar esta herramienta. Recuerda que el sharecode va a ser parábola en inglés y en español. O podemos optar por las dos opciones, que es con clic primario y clic secundario. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.